No daré mi amor a nadie más que a ti No daré mi amor a nadie más que a ti, Jesús No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo tú me puedes sostener No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti, Jesús No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque sólo tú me puedes sostener No daré mi vida a nadie más que a ti, Jesús No daré mi vida a nadie más que a ti, Jesús No daré mi vida a nadie más que a ti, Jesús No daré mi vida a nadie más que a ti, Jesús